Más de 16.000 regiomontanos acudieron este miércoles a la Arena Monterrey para celebrar el Primavera Fest 2013, con una carga electrizante de la adrenalina musical que desbordaron artistas como Natalia Lafourcade, Río Roma, Fiebre Loca, La Leyenda, La Firma, Moderato, entre otros más, aunque fueron los norteños quienes prendieron la multitud con su ritmo y sabor. Más de 16.000 regiomontanos acudieron este miércoles a la Arena Monterrey para celebrar el Primavera Fest esta anécnica de la pandemia. ¡Aquí esta anécnica! ¡Aquí esta anécnica! ¡Aquí esta anécnica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!